Se está realizando una reinserción de cardenales amaridos. Para poder realizar esta reinserción, el trabajo es grande, trabajan muchas instituciones, desde Policía Rural, Iscamén, que son quienes primero entran en contacto y realizan el secuestro de los ejemplares. Después pasan a la Dirección de Biodiversidad y Ecoparque, precisamente ahí veterinarios del ecoparque realizan el seguimiento de los ejemplares, análisis, el estado de salud y posteriormente pasan a una etapa de recuperación donde vuelven a adquirir su capacidad de vuelo y esto se realiza en la reserva de YPF en el departamento de Luján de Cuyo. Ahí se trabaja en colaboración con Aves Argentina, Fundación Tema Iquén, donde colaboran en todo el proceso de rehabilitación. Una vez que ha finalizado, que el ave ya está sana, ha adquirido de nuevo su capacidad de vuelo, se trabaja en la parte de comportamiento donde vuelven a tenerle miedo a los depredadores naturales y todo esto se hace para que estos ejemplares que se van a reinsertar en la naturaleza tengan un éxito en su vuelta a la naturaleza, ya que es una especie que quedan muy pocos ejemplares. A nivel mundial se calcula alrededor de 3.000 ejemplares en la naturaleza, en Argentina alrededor de 2.000 y nosotros acá en el sur de la provincia de Mendoza somos unos privilegiados por tener esta especie. No solo hay que conservarla por mantener la biodiversidad, sino también hasta puede ser una fuente de recursos a través del avistaje de aves. Son aves que también ayudan a la regeneración de los campos por la dispersión de semillas. Así que esa es la importancia que tiene conservar esta especie que se ve afectada por el tráfico ilegal de fauna. Y para finalizar, se agradece a los productores del sur de General Alvear que están ayudando, que prestan sus campos para que se puedan realizar estas tareas. Para poder reinsertarlo en los campos, primero se hace un seguimiento de los campos, a ver si la especie está presente en la zona. Si la especie está presente en la zona, se buscan sitios donde no hayan ejemplares para que los que estamos liberando no interfieran en el ambiente y posteriormente después de la liberación se controla con un monitoreo a ver cómo han evolucionado esos ejemplares en el ambiente.